Muy buenas amigos de Youtube, que tal que igual como están y sean bienvenidos a mi canal Las próximas elecciones en el país, algunos están a favor como también otras están en contra debido a la pandemia actual que vivimos Pero bueno, nosotros no estamos acá para debatir sobre eso Estamos acá para aprender, porque ustedes saben que conmigo, el Kevin, aprenden mucho más de lo que aprendieron en colegio El día de hoy hablaremos de los diferentes sucesos curiosos que ocurrieron durante las casi 40 elecciones presidenciales hasta la actualidad Se vienen curiosidades, algunas interesantes, malas, buenas, hasta incluso una que otra que les parecerá gracioso Así que sin más relleno, comencemos La primera elección que se celebró en el país fue en el año 1835 Este fue mediante el voto indirecto y saliendo ganador el mariscal Andrés de Santa Cruz Cabe resaltar que también en estos años estaba vigente aún la Confederación Perú-Boliviana 20 años después, en el año 1855, se darían otras elecciones, pero este sería mediante el voto calificado Ganador de estas elecciones, Jorge Córdoba Pero no fue hasta el año 1956, así es, un siglo después En este se darían las primeras elecciones mediante el voto universal Gracias a la revolución del año 1952 Desde estas elecciones, las mujeres, los indígenas, los analfabetos, sectores marginados por la sociedad Tenían el derecho a votar Para antes de estas elecciones, alrededor de unas 100 mil personas tenían el derecho de votar Pero para estas elecciones llegaron a votar más de un millón de personas Para esos días, la población de Bolivia era alrededor de unas 3 millones de personas Así que ya se estarán dándose cuenta lo descabellado que fueron elecciones anteriores a esta En las elecciones del año 1947, se daría uno de los famosos empates técnicos Enrique Herzog había conseguido el 47.2% de los votos Y en segundo lugar, había quedado Fernando Guachaya obtuviendo el 46.7% La diferencia solo fue de 443 votos Pero al final de todo, Fernando Guachaya renunciaría a sus intenciones de ser presidente Y Enrique Herzog fue posesionado como el siguiente mandatario El candidato más joven en presentarse a unas elecciones fue Israel Rodríguez Este, con 31 años, se lanzaría como candidato en las elecciones del año 2019 Aunque bueno, no llegó a conseguir ni el 1% de los votos En cambio, el candidato más longevo en presentarse a unas elecciones Fue Víctor Paz Estensoro a sus 77 años en las elecciones del año 1985 En las elecciones de 1951, Víctor Paz Estensoro ganaría con la mayoría absoluta Pero al Mamerto, quien era presidente en aquel entonces Este no llegaría a aceptar las elecciones dadas Y se daría el famoso Mamertazo Se dio un autogolpe de estado dejando el poder a Hugo Baivian Los políticos que más veces se presentaron a unas elecciones son los siguientes Víctor Paz Estensoro en 8 oportunidades A este le sigue Hugo Banzer en 6 ocasiones Y por último, Evo Morales llegando a entrar en 5 elecciones En el año 1964, se darían unas elecciones ultra mega random Ya que solo hubo un solo candidato Víctor Paz Estensoro ¿Y adivinen qué? Pues ganó las elecciones El mes más elegido para celebrarse unas elecciones Es el mes de Junio, seguido de Julio y Mayo O sea, se dieron más elecciones en estos meses En cambio, en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Noviembre Jamás hubieron unas elecciones En las elecciones de 1966, sería la última en la que un héroe de Guesa Se lanzaría como candidato a la presidencia Hablamos de Bernardino Bilbao Rioja Quien tuvo un papel muy importante durante la guerra del Chaco En la heroica defensa de Villamontes Las elecciones que tuvieron la mayor participación de votantes Hablando porcentualmente Fueron las elecciones del año 2009 Llegarían a votar el 94.3% de todos los habilitados a sufragar En las elecciones del año 1978 ¿Adivinen qué pasó? Pues... ¡Fraude total! En estas elecciones se emitirían más votos Que la cantidad de votos registrados ¿Sigan sin entender? Pues les explico mejor Para estas elecciones estaban inscritas 1.922.556 personas Pero al final del cómputo Se llegaron a contar 1.989.711 votos O sea, más de 67.000 votos de más El responsable de este fraude Fue el candidato Juan Pérez Azbun Quien con fraude y todo Unos meses después Terminaría dando un golpe de estado Y derrocando Al ex dictador Hugo Banzer Suárez Algunos dicen que esto fue Un autogolpe de estado Ya que Azbun era Ahijado de Banzer Dentro de toda la historia de Bolivia Jamás hubo una segunda vuelta En las elecciones ¿Será que en las elecciones de este año Por fin haya una? Ahora es momento de hablar De otro famoso empate técnico Para las elecciones del año 1977 Si que llegó a estar Muy fregado la situación Ya hablamos de esto En un anterior video Y si tú lo quieres ver Te aparecerá aquí arribita Como también está En la descripción Pero bueno Es necesario hablarlo nuevamente En esas elecciones Si que hubo un final Muy cerrado Hernán Silesuazo Saldría primero En las elecciones Obteniendo el 35.9% Y en segundo lugar Estaría Víctor Paz Estensoro Con el 35.8% Hubo una diferencia De solo 1512 votos Pero después de toda la disputa Se terminó dejando la presidencia Al senado del país Dentro de todas las elecciones Solo 5 mujeres Se llegarían a presentar Como candidatas A la presidencia Remedios Loza En el año 1997 Ana María Flores En el año 2009 Rudnina En el año 2019 Y para las elecciones 2020 Se presentarían María del Carpio Boya Y la actual presidente Del país Yanine Áñez En las elecciones Del año 1980 Fueron otras Que no se respetaron Y se los pasaron Por los huevos En estas elecciones Ganaría Hernán Silesoazo Pero a Luis García Mesa No le gustó Y se le ocurrió La maravillosa idea De dar un golpe de estado El país caería Nuevamente en dictadura Y esta vez Se venía Con mucha sangre Estas elecciones De 1980 Se las terminaría Tomando en cuenta Dos años después Si sacamos La media de edad De todos los candidatos A la presidencia Que hubieron Nos sale De entre 45 A 56 años En las elecciones Del año 1985 Ocusarían Dos hechos Muy interesantes Y curiosos Es la única Donde se llegarían A presentar 18 candidaturas A la presidencia Yo creo Que desde estas elecciones Se dieron cuenta Que puedes tirarte La plata Sin que te digan nada El otro hecho interesante Es que es la única elección Donde el que quedó En segundo lugar Lograría la presidencia Así es No les miento En estas elecciones Hugo Banzer Ganaría las elecciones Con el 32.8% Y en segundo lugar Víctor Paz Estensoro Con el 30% Y como ninguno De los dos Lograría más De la mitad De los votos La decisión De elegir Al próximo mandatario Correspondería Al Congreso Nacional Y Víctor Paz Estensoro Fue elegido Como presidente El candidato Que ganaría Con el mayor Porcentaje de votos Fue Hernán Silesuazo En las elecciones Del año 1956 Obteniendo El 84% De los votos Pero en cambio A este le ganaría Hernando Siles Reyes Que no obtuvo El 97% En las elecciones Del año 1925 Aunque bueno Fue mediante Voto calificado Las elecciones Del año 1989 Fueron otras Ultra Mega Random El que salió Tercer lugar En estas elecciones Fue el que obtuvo La presidencia Espera Kevin ¿El tercero? Si Ni el primero Ni el segundo El tercero Fue el que ganó El caso Fue el siguiente El Goni Saldría primero En estas elecciones Con el 25.6% En segundo lugar Hugo Banzer Con el 25.2% Y en tercer lugar Saldría el gallito Jaime Pazamora Con el 21.8% Al no haber Una diferencia notoria El Congreso Nacional Tuvo la última palabra Y eligieron Al gallito Como próximo Presidente Del país Bueno Aparte que se rumorea Que hubo fraude En esta decisión Ya que hubo Compra de votos En el Congreso Y también protagonizada Por la llamada Banda de los Cuatro Ratifico Mi decisión De apoyar A quien gane Las elecciones Así fuese Por un solo voto Porque El voto Es la fuerza De la democracia Así es El Banzer No cumplió su palabra Y terminó Aliándose Con el gallito Bueno Ahora ya saben Por qué ganó Los partidos políticos Que más veces Han participado En una elección Son los siguientes En primera tenemos Al Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR Participando En 14 oportunidades A este le sigue Acción Democrática Nacionalista El ADN Entrando 8 veces En las elecciones Y en tercer lugar Está el Movimiento al Socialismo Más Entrando 6 veces A las elecciones Para las elecciones Del año 1997 Se darían varios cambios Dentro de la modalidad Del voto Y también hubo Una sorpresa Para estas elecciones Se cambiaría La edad mínima Para votar Reduciéndose A 18 años Antes de esta La edad mínima Para votar Era de 21 años También se cambió El periodo de mandato Ampliándose De 4 a 5 años Y en estas elecciones Se presentaría La primera mujer Candidata a la presidencia Hablamos de Remedios Loza Popularmente conocida Como La Comadre Remedios Conseguiría Un notable 17% Saliendo en tercer lugar En estas elecciones Las elecciones De 1960 Fue la única De entre todas Que se daría En el aniversario Del país Un 6 de agosto Las elecciones Del año 2005 Pasaría la historia Por haber marcado El inicio De la elección De prefectos Lo que hoy en día Conocemos como Gobernadores Ya que antes de esto Solo era designado Por el presidente ¿Alguna vez se pusieron A pensar Si alguien podría Llegar a morir Después de emitir su voto? Pues esto pasó En las elecciones Del 2019 Dos señores Lamentablemente Fallecieron Minutos después De haber votado El primero Cusiría En la capital veniana En horas de la mañana Un señor De 56 años Después de votar Bajaría del segundo piso Donde se encontraba Su mesa En ese momento Sufriría de un paro Cardiaco Se lo llevó A un hospital Pero poco Se pudo hacer El otro caso Cusió En la ciudad De Cochabamba Un anciano De 81 años Después de votar Sufriría de un paro Cardiaco Al regresar A su casa Se lo condujo Rápidamente A un centro Médico Pero lamentablemente Llegó a fallecer En el camino Y por último De los 89 gobiernos Que hubieron en el país Solo 29 Fueron Por elecciones Lo demás Ustedes ya lo saben Golpes de estado Gobiernos de facto Levantamientos Revoluciones Etcétera Y bueno Esas son todas las curiosidades Que les puedo llegar a mencionar Como se habrán dado cuenta En la mayoría de las elecciones Siempre ocurre algo Sea bueno O malo Pero siempre ocurre algo Pues son las elecciones De tu país Tienes que aguantar Y de todas las curiosidades Mencionadas En este video ¿Cuál te sorprendió más? Háganmelo saberlo Aquí abajo En la sopa de comentarios Pero antes de acabar Con este video Llegó la hora De los saluditos Un saludo grande Para Diego Linares También el saludo Para Eri Ato El saludo especial Para Julian Casanova Como olvidarnos De Gianmarco Segales Y por último Para Aien Bebex Y si tú quieres salir En la parte de los saludos Solo sígueme por Instagram Y bueno amigos Llegamos a la parte final De este video Espero que les haya gustado Y también les haya entretenido Si se haces Dale me gusta Comenta Y compártelo Con todos tus amigos Recuerda suscribirte A mi canal Para más contenido Nos vemos en otra Adiós Adiós Adiós